Todo el cariño, compartiendo aquí con mi amigo, el pelo, el león de pule, amigo mío, vine a portar un ratito. Se nota que es el foco del bolsillo que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegados, ¿por qué no se lo sacan? Se le quiten la marita y se quiten la marita y verán que nada pasa. Se nota que es el foco del bolsillo que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegados, ¿por qué no se lo quiten? Se le quiten la marita y se le piden la marita y verán que nada pasa. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche nos traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche nos traje el foco? Bueno, y te llegó tu foco. ¿A que estás feliz? ¿Cuál foco, hermano? Y agua blanca. Digo que, señores, ¿por qué no se ha puesto el foco? Nos disimula el señor al que ahorita le está sintiendo. Mi mamá me está mirando, me hace peña con los ojos, me hace vuelta con la boca, ¿pa' que no huele tan raro? Digo que, señores, ¿por qué no se ha puesto el foco? No disimula el señor al que ahorita le está sintiendo. Mi mamá me está mirando, me hace peña con los ojos, me hace peña con la boca, ¿pa' que no baile tan raro? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche nos traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche nos traje el foco? ¡Aye! Bueno, y llegó el sabor En la dinamía musical Ahora con el gran José Luis Fernández De lo menos ahí, nada más ¡Ay! ¡Sabor, sabor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y la baila y la baila! ¡La baila y la baila! ¡Sube el rey! ¡Sube el rey! ¡Oye! ¡Sigue, favor! ¡Gracias! 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 Si esta noche no traje el foco